Muy bien. Cuando los agentes ya no se mueven, usted comprueba si están vivos, si los ha matado, si están mal heridos. Estaban vivos todos los dos. Respiraban todavía. Porque uno respiraba muy alto y el otro se movía muy fuerte y el otro se movía. ¿A usted le alcanzó, le rozó alguna de las balas de los agentes? ¿En la frente? ¿Recibió usted algún tipo de atención médica? No, no. Nada. ¿Se acercó usted a los agentes y les cogió sus armas reglamentarias, las dos veretas? Uno sí, uno sí. Una sí. Yo le ha preso dos zainos de la máquina. Y ha cogido una, un arma y ha cogido dos mochillas dentro del coche. O sea, una pistola sí que se la cogió a uno de los agentes. Y la otra pistola, ¿por qué no la cogió? La otra no. Después, en la mochila encontró otros cargadores y encontró también documentación personal de uno de ellos. La pistola que cogió la llevaba encima el agente, se había caído al suelo, ¿dónde estaba? No, 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 no. Estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Entonces, en el suelo lo que voy a hacer. Gracias.